¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es la Escuela de Vuelo de San Andreas. Y bueno, estamos aquí otra vez, ¿no? Espero que os guste como siempre. Estamos en vuelo de formación, o en formación, y me voy a callar un poquitito. Ajá. ¿Vale? O sea, que tengo que... ¿Vale? Lo que aparece en pantalla, ¿no? Estar en formación. Y no sé muy bien cómo se va a hacer, pero bueno. Uno y go. Vale, muy bien, perfecto. Pues nada, le damos ahí a tope. Vale, vale, pues tenemos que dirigirnos hasta el marcador. Madre mía, chaval. Y... Vale, tenemos que estar, supuestamente, cerca del círculo, ¿no? Sí. Vale, cerca. Porque si me retiro, se pone en amarillo y esto no vale, y esto es una mierda, y se me está yendo un montón. Vale, en verde, fijaos que aumenta la puntuación, pero ahora, ahora no. Claro, ahora no, porque no hay nada verde. Ahora está aumentando... Vale, sí, ahora está aumentando otra vez. 84. Estupendo, chaval. Vale. Vale, aunque he empezado bastante mal, así que prefiero... Sí, prefiero salirme. Y vamos a empezar de nuevo... ¡Vala, chaval! ¡Qué rápido, ¿no? Madre mía. Bueno, y vamos a empezar de nuevo. Normalmente las cargas son lentas. Despega, vale, muy bien. Así que vamos a intentarlo hacer... Más decentemente. O por lo menos vamos a intentar... Bueno, es más, esta vez no me voy a... Aunque la cague, voy a intentar seguir todo el tiempo para ver cómo es el circuito, ¿no? Porque también seguramente habrá partes que no sepa y que serán complicadas, supongo. Aunque voy bastante bien, si os fijáis, 114 ya. La llamamos suplex. Bueno, 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 espérate, espérate que me desvío un poquito con el suplex y su matra, chaval. A ver. Bueno, pues mira, aquí estoy bastante bien. Mira, si me dejáis así toda la partida... Estupendo. Vale, seguimos. No me da tiempo de leer, ¿vale? Más que nada, vale, aquí, aquí... Madre mía, chaval. Madre mía. Vale, aquí era con el R1, pero... Pero, 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 pero... Ay, me cago en panini, chaval. A ver, a ver, a ver... Es que ahora me voy a desviar. Vale, chaval, más o menos... Madre mía. Es que me cuesta tela, ¿eh? No sabéis lo complicado que es... Por lo menos al principio. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, voy a darle a turbo, chaval. Madre mía, que me tengo que poner entre ellos. Vale, esto no parece complicado. Vale, voy a llegar a 300. Ojo. Vale, Pablo, concéntrate en la carretera. O mejor dicho, en el aire. Vale. Seguimos así. No sé cuánto tiempo hay que aguantar aquí, pero me estoy empezando a... A poner nervioso. Vale, vamos a... No sé qué. Es que no... Vale, ¿ahora qué es para abajo? Vale, no. Para la derecha. Vamos con tranquilidad. Es que no quiero tampoco hacer movimientos bruscos. Porque después me desvío tela. Vale, 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 vale. Cuidado con los cartelitos de la carretera. Esperemos que no baje tampoco mucho. Pero bueno. Vale. Vale, el siguiente tampoco es tan complicado, ¿no? Es que hay que... Vale, muy bien. Cuando nos avisa... Bueno, nos habrá avisado seguramente, pero... Ah, que era una vuelta completa. Me cago en 10, chaval. O sea, para dar una vuelta completa no es de la vuelta. Yo creía que íbamos a volver o algo. Vale, 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 vale. Pues nada. Vamos para allá otra vez y pasamos debajo. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Indecisión. Estupendo. Bueno, da igual. Esto se carga muy rápido, ¿no? ¿No? Bueno. Vale, pues salimos. Tan tranquilito. Y esta vez vamos a intentar hacerlo bien. Mira. Más vuelo. Ah, estupendo. Vale. Le damos para arriba. Vale, con tranquilidad. Es que esto en verdad... Chaval, es que yo soy muy brusco, ¿vale? Yo me pongo nervioso. Se me desvía un poco. Y me pongo nervioso. Le doy para el lado. Y etcétera. Vale, de momento vamos bien. 100. Chaval, hemos llegado a 100 puntos. No sé cuánto se consigue con cada redondel. Redondel, 128. Hmm. A lo mejor se consigue 150. Aquí vamos bien. Vale. Vale, voy a aumentar. Estaba flujando un poco. Porque no sabía yo si... Si me tenía que alejar un poco. A ver, aquí supuestamente tengo que estar encima de... Ah, no, 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 no. Aquí vale, vale, vale. Nada. Tengo controlado. Lo ve con el R1 va perfectamente, chaval. Pero... Pero perfectamente. Vale, 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 vale. Vale, chaval. Me estoy poniendo nervioso ahora. A ver si acaba ya esto. Vale, vale. Madre mía, chaval. Madre mía. Madre mía. Vale. A ver, aquí un poco más de relax. Ostras, chaval. No lo estoy pillando. A dope, venga. Corre. Vale. Perfecto. Pues llevo 300 puntos. Hay que llegar a 450 mínimo. Obviamente creo que voy a llegar de sobra. Espero. Y a ver cuánto será el oro. ¿Qué será el doble? No creo. El doble sería 900. Pues 750, ¿no? Sería algo lógico. Sí, ¿no? Como mucho, 750. 600 a lo mejor. Sí, yo creo que 600 sería el oro. Vale. Me estoy desviando. Muy bien. Vale. Vale. Lo ve es que... Chaval. Es que me cuesta tela, ¿eh? Es complicado, es complicado. Vale. Bueno, 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 bueno. Bueno, vale, aquí iba lo de volar para arriba, creo. Sí, 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 iba ahora. Así que vamos a intentarlo. Vale, 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 vale. Vale, mira, seguimos con el de esto. Bien. Vale, ahora se me aleja. Me cago en todo. ¿Y cómo quieres que lo haga bien? Pero bueno, hemos... Mira, 600 puntos el oro, chaval. Si es que soy un genio. Soy un genio. Vale. No creo que lleguemos. O sí, no lo sé. Pero no sé cuántos quedan tampoco. Chaval, otro. Espérate que no me avisa. Vale. Vale, ¿y ahora qué quieres que haga? Que me ponga al revés. Sí, hombre, claro. Bueno. En verdad, se consigue. Vale, sí. Es que, tío, es que esto no lo sabía. No voy a conseguir los 600. Esto tiene que ser el final. Sí. Estrella de plata. Bueno, pues no sé. Algún día intentaré hacer el oro. Porque ahora yo creo que no, la verdad. Es que no me voy a poner a jugar otro, la verdad. No, yo creo que no. Mira, punticos y demás. Esto está muy bien. Subo de nivel. Ya, muy bien. Así que, nada. Pues a ver si termina el tiempo de carga. Pantallazo azul. Vale. Pues nada. Hemos hecho esta en plata. Vemos que son 600 de oro. Vale. Pues tampoco nada del otro mundo. Así que, nada. Campo de tiro es el siguiente. Así que, bueno. Pues disparar con el helicóptero, ¿no? Supongo. Así que, sí. Vámonos, ¿no? A ver si no dura mucho el tiempo de carga. Es extraño, pero es que hay algunas veces que me dura poco el tiempo de carga. Y otras veces, verá ahora, chaval. Ahora está, madre mía. Bueno, al empezar siempre, ¿no? No sé. En fin. Vale, ya por fin. Campo de tiro. Ahora vamos a probar tus habilidades en un helicóptero. Bla, bla, bla. Campo de tiro. Bla, bla, bla. Muy bien. Pues nada. Hay que darle a los cuadros esos, ¿no? A las dianas. ¿Vale? En teoría parece complicado, la verdad. Muy complicado. Porque, chaval. O sea, el puntero es un punto. O por lo menos eso tengo yo entendido. Yo es que no, no... O sea, apenas cojo helicóptero. Vale. Pues nada, vamos al punto y empezaremos a disparar, supongo. Punto de control. Vale. ¿Ves el primer grupo dispara? Objetivo de la zona tal, tal. Ah, vale. Ahí lo veo, ahí lo veo. Vale. Cambiamos de arma. Vale. Así se dispara. ¿Lo ves? Lo que os digo es que es bastante complicado con el punto esto. Más fácil con la vista de... ¡Hala! Vale. ¡Ostras, chaval! ¿Y esto? Vale. ¿Y cómo... Como... Ah, vale, vale. Vale, con el L1 voy para la izquierda. Y con el L... Vale, 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 vale. Guay, guay, guay. Vale. Chaval, está guay. L1. Vale. Para arriba. Ahí está. R2 para arriba. Bueno, chaval, que no le doy. Ahora. Y R1, chaval. Esto es un poco robótico, ¿no? Ahí está. Perfecto. Joder, más gente arriba. Vamos a ver. Vale, Diana y... Diana. Vale. Perfecto. No parece tan complicado. Yo creo que lo mejor es... No lo he leído. No lo he leído. No sé qué de cohetes, pero... Yo qué sé. O algo así, ¿no? No lo sé. Vale. Ahí... Ah, vale. Pues, vale. Será derribar a todo esto en grupo, ¿no? Con lanzamisiles, supongo. Porque otra cosa no... Muy bien. Muy bien. Ah, la columna. Estupendo. Vale. Vamos a intentar cambiarnos de arma, creo. Porque es que esto no me convence. Ah, sí. Ah, esto ya me convence más. Yo creo que va a ser más fácil, porque aunque estén pegados... Yo creo que esto... No sé. Para mí es más fácil de momento. Si es que doy alguna, claro. Ahora, vale. Perfecto. ¿Hay alguien más por ahí? Hola. Vale. Sí, hay alguien en el reúno. L1, perdón. Ahí está. Perfecto. Vale, 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 vale. Me estoy yendo, me estoy yendo. Vale, subo. Ostras, chaval. Vale, vale. Subo. Ostras, chaval. Vamos a ver. ¿Qué tengo arriba? A ver, espérate. Es que no veo... La cámara esta es que no veía. Vale, vale, vale. Pues nada, tengo otro edificio al lado. Muy bien. Pues nada. Bueno, 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 chaval. Es que es complicado. O sea, para mi gusto es... Vale, chaval. Yo me voy a estar estampando, pero tela. Pero tela. ¿Y dónde está el otro, tío? Lo veo marcado. Vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Estoy disparando a la derecha, a ver si me voy para la izquierda un poco. Ahí está. A través de eso no puedo disparar. Ok, bueno, cuando se asome, chaval, va a morir. Ahí está. ¿Y el otro? Pues ya no queda. ¿Cuántos objetivos en minutos? Objetivos, no sé qué. Límite de tiempo. Vale, y vemos que la barrita está bajando, supuestamente. Pues vale. Aquí disparo. Bueno, chaval. Vaya puntería, chaval, Pablo. Vamos a ver. En verdad no es complicado. O sea, es que te tienes que... A ver. No es complicado ir la actualidad. A ver. Subimos. Vale. Ahí está, chaval. En serio, esto necesito concentración, pero tela, chaval. Y este va a pillar. Ahí está. Aunque me tenga que posar. Vale, ¿por aquí hay alguno más o qué? Esto no... Yo aquí no gano ni bronce, tío. A ver, chaval, qué lío de cámara. Ahí. Ya tengo el puntero otra vez. Vale. Yo disparo. Chaval, le he dado a las dos. Buah. Pues nada. Es lo que quería. Vale, perfecto. Eh, tampoco es tan complicado. Fijaos. Toma. Y, vale. Ahí no... Creo que no le he dado al final. Sí le he dado. Vale, perfecto. Mira, esto sería con... Ahí está. Granada. Pero... O sea, lanza misiles de ese. Pero, ¿qué va? Ah, mira. Me ha quedado uno, chaval. Ahí está. Vale. Eh, ahí arriba tenemos otro. Pero primero el de abajo. Bueno. Ahí está. Porque es que... Madre mía, chaval. Va otro arriba. Te acabo de ver. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. Espérate cómo giro. Ah. Ofu, chaval. Ahí. Ja, te pillé. Ostras, otro. En serio. Esto hay que memorizarlo, ¿eh? Todos los que van apareciendo poco a poco. Porque, madre mía. Vale, vale, vale. Nos queda ya poco tiempo. Uf, chaval. Que me estoy yendo. Y esto no llega a darle. Porque creo que le estoy dando, ¿no? Vale, 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 vale. Vale. Vale, ¿cuál es el truco aquí? El truco... Aquí... Vale, chaval. Es tener paciencia y manejar correctamente el helicóptero. Haced pruebas. Porque, madre mía, yo... Vale, chaval. Antes del tiempo, me ha dado tiempo de uno. Y... ¡Oh! Lo he quitado al final. Estrella de plata. ¿En serio? Se lo he hecho fatal. 19. Bueno, y tendré que quitar todo, ¿no? Supongo. Vale, pues nada. Lo haremos otra vez, ¿no? Claro. Estupendo. Chaval. A ver si el tiempo de carga... Es lo que más me molesta, tío. A lo mejor hago corte, aunque no creo. ¿Vale? A ras de... Ah, no. A ras del vuelo, no. Vale. Pues... Nada. Pues... Le damos, ¿no? 2, 1... Zara. Go. Vale. Pues vamos a ver qué tal se nos da. Y con más tranquilidad, ¿vale? Por cierto, ahora mismo acaba de anochecer así de repente, ¿o qué? Bueno. A ver si aceleramos. Bueno. Te cago en 10, chaval. A ver, tú. Joder. Ahí está, chaval. Y tú, y tú. Ojo, sí, señor. Si es que me llaman punteraman, chaval. Y tú pilla también. Bueno. Punteraman. Ahora. Y tú igual. Bueno. Ahí está, chaval. ¿Cuánto me cuesta el ángulo, tío? Es el ángulo. Es el ángulo. Tío, es que por poco. Ahí está, chaval. Y estos dos también van a pillar. Uh. Es que creo que lo suyo sería dejarlo... Ostras, arriba hay uno, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Ahora, ahora iremos arriba. Ahora iremos arriba. Había uno colgado en la grúa. No sé si lo habéis visto. Ahora os lo enseño. Me cago en diez. Ahí está, chaval. Aunque me estampe, yo te caso. Y aquí hay otro que lo he visto. A ver si... Lo veis ahí arriba, ¿no? Vale. A ver, a ver, a ver. Ahora, chaval. Ahora vamos a ir a por el de arriba. A ver si... Aunque abajo no veo ninguno. Ah, mira, ahí están, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentar. Ahí está. Y ahora los otros tres. Vale. Quedan dos. Vale. Y se me pone justamente a cubierto. Pero bueno. Vamos a ir a por él. Bueno, aquí tenemos a uno. Vamos a intentar girar. Toma ya, chaval. Mira. Guay. Nos queda otro por ahí atrás. Pero. Vemos el tiempo. Y creo que no lo voy a conseguir. Porque el tiempo ya está escaseando. Y quedan un montón. Y esto no termina nunca. Ok, chaval. Me cago en todo. Me estoy poniendo nervioso. A ver, a ver, a ver. Concéntrate. Ahí está. Ahí está. Por favor, que se acabe ya la misión, tío. Me cago en diez. Me cago en diez. A ver, a ver, a ver. Venga, eso. Me cago en todo, chaval. Que he fallado. Y ese también vale, guay. Venga, chaval. Es imposible, tío. Esto no me lo paso yo en oro ni queriendo, tío. Ni queriendo. Ni queriendo. Es que no. Es que encima se me va la olla, chaval. Es que se me va la olla, tío. Me parece haber leído. Medalla de oro, punto. Ostras, chaval. Estupendo, ¿no? Estupendísimo. O sea, yo creía que tenían que acabarse, ¿no? Pues nada, aquí los genios. O sea, a lo mejor hemos hecho hasta más. A ver. Mira, veinticinco. Y tenemos treinta y dos de oro, chaval. O sea, estupendo, ¿no? Y podría hacerlo mucho mejor. Pero, eh, no quiero. Así que, bueno. Arraste el suelo. Eso lo vamos a dejar para otro día. Así que, nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.